Hola que tal amigos, les habla John Carvajal de Inversiones CryptoJet, espero se encuentren muy bien, el día de hoy vamos a ver como hacer que nuestra cuenta de Binance sea lo mas segura posible, para esto vamos a activar el segundo factor de seguridad, mas conocido como 2FA, con esto y 5 recomendaciones que les voy a dar al final del video, les puedo asegurar que tu cuenta será 100% segura, así que empecemos Una vez creada y verificada la cuenta ya se puede comprar Bitcoin, pero antes de esto como les comenté en el video anterior, si no lo han visto arriba les dejo un enlace, el siguiente paso es activar los factores de seguridad para evitar ser víctima de los hackers, para esto pues abrimos la cuenta y nos venimos acá donde sale esta personita y le damos aquí en seguridad, acá Binance nos sugiere activar estos 3 factores de seguridad, pero desde mi experiencia no hace falta tenerlos todos Yo les voy a explicar los que yo tengo activados y con eso ha sido mas que suficiente, eso si teniendo en cuenta las recomendaciones que les voy a dar al final del video, entonces les voy a dar una explicación así por encima de todos estos factores de seguridad, por si a alguno de ustedes le interesa activar alguno de estos, no estaría de mas El primero es la autenticación biométrica o llave de seguridad, esto se trata de una llave como una USB, entonces uno lo que hace es vincular a la cuenta y nadie puede retirar dinero si no se conecta esta llave de seguridad, esto pues es bastante seguro pero habría que comprar la llave El segundo factor que sale es este que está acá, el de Google Authenticator y ese es el que yo tengo, adicional de ese también sale verificación por el teléfono, le llega uno a un código, también lo vamos a activar Y la del correo que por defecto ya la tenemos cuando abrimos la cuenta, yo tengo activados solo estos 3, aquí más adelante vemos seguridad avanzada, esta es la contraseña de acceso, la que tenemos normal con la que accedemos, que aquí la pueden cambiar si quieren Recuerden que esa contraseña debe ser mínimo de 12 caracteres, entre muchos más caracteres mejor, esto aquí que dice conexiones de cuenta es poder abrir la cuenta con otras cuentas, pero pues eso no es necesario Para el retiro de criptomonedas tenemos esto, la lista blanca, esto se trata de unas direcciones en las cuales uno pues la inscribe y en el momento que se vaya a retirar solo se puede retirar a estas direcciones Esta también es muy buena, pero como les comento, yo solo lo tengo los 3 de arriba y ya llevo, ya voy para 5 años con la cuenta de Binance y nunca he tenido ningún problema El código anti phishing, es un código que ayuda a prevenir intentos de phishing desde sitio web o direcciones de correo electrónico falsos, esto que quiere decir, los hackers envían correos simulando ser la plataforma, en este caso Binance Pero obviamente pues son correos falsos y uno pues creyendo que son ellos, uno entra e ingresa su usuario y su contraseña, entonces obviamente ellos obtienen esta información para poder ingresar a la cuenta Aquí básicamente es que uno escribe aquí una palabra entre 4 y 20 caracteres y cada vez que Binance le envía un correo, esta palabra va a llegar con ese correo Si no llega es porque es un correo falso, en eso es lo que consiste este código anti phishing, pero como les comento, yo pues yo nunca lo he activado, no lo he visto necesario Ya aquí pues son los dispositivos que uno tiene vinculados, si quiere abrir la cuenta del celular, si quiere abrirle a un computador o de otro computador Aquí le muestra toda la actividad que usted ha tenido, aquí puede revisar todas las veces que usted ha iniciado sesión, entonces es como un historial Ya habiendo les explicado esto, entonces nos vamos primero con la verificación del número del teléfono Entonces aquí es muy sencillo, simplemente es que colocan el número, le dan a tener código, le van a enviar también un código al correo Entonces nos vamos para el correo, copiamos el código del correo y escribimos el código que nos llegó al celular Le damos a enviar y listo, ya habiendo activado el número de celular, ahora nos vamos con la aplicación de Binance o de Google Authenticator Le damos en activar Acá por defecto nos ubica acá en Binance Authenticator, pero nosotros nos vamos al Google Authenticator Para esto entonces nos vamos al celular y le damos en Play Store, aquí arriba escribimos Google Authenticator Le damos a instalar, ya una vez descargado le damos en abrir, comenzar Amigos resultó que cuando estaba editando el video me di cuenta que la aplicación de Google Authenticator no se deja grabar La pantalla me salía en negro, lo intenté de varias formas y no pude Entonces como la idea es que quede bien explicado el proceso, me tocó desinstalarlo y lo voy a volver a instalar Pero grabándolo desde mi celular, pues para que ustedes vean bien el proceso Aquí quedamos en esto, en darle en comenzar, después tenemos dos opciones, escanear el código Entonces si lo vamos a escanear que es lo más sencillo Nos vamos a la pantalla, escaneamos el código que nos aparece ahí Y también tenemos la opción de ingresar la clave, que es esa que nos aparece ahí abajo Acá lo importante es que ustedes apunten muy bien ese código en la libreta Y también que tomen una captura de esa imagen, porque van a editar cualquiera de los dos Por si se llega a perder el celular o cambian de equipo para instalarlos nuevamente Aquí puedes escribirlo manualmente, es un proceso pues más demorado Pero para efectos del video hagámoslo así, para que ustedes vean que por cualquiera de los dos lados es viable Ya teniendo el código escrito le damos en agregar y listo, aquí le dan agregar cuenta Ahí ya quedó el código, este código cambia cada 30 segundos Entonces voy a proseguir con el video tal y como lo dejé grabado Siguiente, ahora le dan en siguiente Y ya queda un último paso, entonces le damos aquí Otra vez nos ha enviado un código al correo, el del celular Entonces nos vamos al correo, lo copiamos, lo pegamos Vamos al celular, lo copiamos Y finalmente nos vamos al Google Authenticator que ya está instalado en el celular Siempre tenemos que dejar este de último porque este es un código que cambia cada 30 segundos Entonces mientras que colocamos los otros dos códigos muy seguramente nos pasan los 30 segundos Por eso siempre hay que dejarlo de último Y le damos siguiente Y listo, ya quedó activado el Google Authenticator Volvemos a seguridad Ya aquí ya tenemos activados los tres códigos Entonces siempre que vayan a retirar, él les va a pedir estos tres códigos Con esto es más que suficiente Como les digo, yo ya llevo 5 años con esta cuenta de Binance Y nunca he tenido ningún problema Ahora vámonos con las recomendaciones La primera recomendación es que utilicen un correo que no usen en las redes sociales De ser posible creen uno para este fin No utilicen la misma contraseña para todas las plataformas Esto se los digo porque yo sé que esta no va a ser la única plataforma O el único exchange en el que ustedes se vayan a abrir una cuenta Entonces es mejor que para cada uno de ellos O para cada dos tengan contraseñas diferentes Eso sí, como les he dicho Apúntenlas bien Y eviten grabarlas en el computador Ya que si un hacker llega a tener acceso a él Va a tener toda la información a disposición Es mejor que las apunten en una libreta donde solo ustedes van a tener acceso La tercera recomendación es el computador que usen Que sea solo o exclusivo para manejar sus inversiones Yo sé que a veces esto es difícil Entonces de no ser posible Úsenlo solo para cosas necesarias Nada de juegos o de estar entrando a sitios no muy fiales Donde puedan adquirir un virus Cuarto, asegúrense de entrar a las páginas oficiales Ya que los hackers suelen crear páginas falsas Muy parecidas a las oficiales Y que normalmente cuando se busca en Google Aparecen de primero Para evitar esto es mejor entrar por el enlace de un youtuber O de algún amigo Y la quinta, evite el phishing Esto simplemente se evita no abriendo los correos En mi caso nunca los abro Si veo algo llamativo voy directamente al sitio oficial A cerciorarme Finalmente aclarar que todas estas medidas son válidas para cualquier exchange Recuerden que es mejor la seguridad que la policía Y más en estos casos que la policía nunca llega Bueno amigos Con los factores ya activados y con estas recomendaciones Es más que suficiente Esto hará de su cuenta una cuenta 100% segura Esto es todo por hoy Muchas gracias por ver mis videos Si te gustó por favor dame un like Que a ti no te cuesta nada Y a mi me ayuda un montón Si tienes dudas por favor escríbelas en los comentarios No olvides suscribirte y activar la campanita Para que no te pierdas los próximos videos Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!